La situación de Cuba en un minuto. El PIB de Cuba ha caído más de un 11% en 2020. Los bloqueos por parte de Estados Unidos están limitando las importaciones de productos básicos al país. Los ingresos de Cuba están cayendo masivamente por menores servicios médicos prestados a otros países y por la gran bajada del sector turístico tras la pandemia. Estos hechos han producido que la población tenga difícil acceso a productos de primera necesidad. El gobierno está limitando los suministros a los supermercados, al agua y al gas, y se producen frecuentes cortes de luz en las viviendas de todos los habitantes. Estos hechos han devaluado el peso cubano y han producido una hiperinflación de un 2.300% en un solo día, que ha desencadenado en una masiva subida de precios en todos los productos. Estos devastadores hechos han creado una revolución social sobre la clase política que está llevando a severos conflictos al país, recriminando la situación de pobreza en la que se encuentran.